Y con un emotivo concierto en homenaje al músico, compositor y académico, Luis Carlos Figueroa terminó en Univalle el festival de piano que se cumplió en su honor. Natalia Vinasco con el informe. La Escuela de Música de la Universidad del Valle realizó el primer festival de piano en el que destacados músicos le rindieron homenaje al maestro Luis Carlos Figueroa, uno de los pianistas y compositores más importantes del país, quien celebra por estos días sus 100 años de vida. Visiblemente conmovido, el legendario músico disfrutó esta vez como espectador cada una de sus composiciones interpretadas durante el concierto. Al final expresó su profundo agradecimiento ante el sentido homenaje. Estoy muy emocionado y supremamente agradecido con este homenaje que me honra, me honra altamente lo mismo a mi esposa, a mis hijos y a todos mis familiares y que este homenaje, este festival, lo llegara siempre en mi mente y en mi corazón. Mil gracias. El maestro Luis Carlos Figueroa, quien se destacó durante varios años de su vida como profesor y director del Conservatorio de Bellas Artes, dejó una imborrable huella musical en varias generaciones. El maestro Figueroa me dio clases cuando yo estuve en el Conservatorio, hace ya más de 16 años aproximadamente. Y bueno, para mí es muy grato, digamos, ver al maestro disfrutar la música a sus 100 años. Es un privilegio poder tocar su música, pues, estando él presente. Entonces, me siento muy agradecido por la invitación también. Él realmente ha sido una persona que nos ha llenado de muy buena música, también ser un ícono musical importante para todos los vallecaucanos, súper orgullosísima de poder homenajear al maestro, de que él mismo pueda ver su obra plasmada en uno. Los músicos se prepararon durante varios meses para rendirle este homenaje al maestro Figueroa en su centenario, en el que interpretaron sus más importantes obras para canto y piano. Tuvimos la participación de la mayoría de los profesores de la Escuela de Música, de todos los profesores de piano, de la Orquesta Filarmónica, y de los estudiantes, por supuesto, de la sede de Buga, de Bellas Artes. Su familia también expresó su gratitud por este homenaje de profesores y estudiantes al reconocer el legado musical del maestro Figueroa. Creo que mi padre se va a llevar estas memorias en su corazón, en su alma. Siento que los reconocimientos deben ser en vida, y hemos evidenciado en él una alegría enorme. Todos los días llega, habla, nos da sus comentarios, sus apreciaciones, se acuerda de situaciones que pasaron hace mucho tiempo en diferentes conciertos. Así que esto es algo que él se va a llevar para siempre. Por último, el músico calificó como un hito la oportunidad de llegar al centenario de su vida rodeado de tantas personas que le han demostrado su aprecio y admiración. Pues es muy satisfactorio llegar a esta edad que se la dejo a mis antepasados, a Dios y a mis familiares. Me siento muy satisfecho porque es una cumbre en el proceso de mi vida y de mi obra. Muchas gracias.